La Comisión Permanente de los Derechos Humanos emitió un recurso de apelación a la ministra de Gobernación, donde estos denunciaron las arbitrariedades, que no les permitieron la constancia de cumplimiento y esto les impide inscribirse como agentes extranjeros, sin embargo este le fue rechazado. No poder inscribirnos como agentes extranjeros y lo definitivamente que pareciera que esa es la intención que pretenden estos funcionarios. Nosotros desde diciembre hemos venido señalándoles, hemos venido presentando en reiteradas ocasiones información que cada vez nos piden más información, pero no vamos a seguir ya en esta arbitrariedad y en este jueguito del Ministerio de Gobernación y sus funcionarios de que cada día que venimos nos piden más información, el cual ni en la ley está establecida. Entre los requisitos que solicitan son los siguientes. Ellos nos están pidiendo requisitos del año 2016-2017 que no eran requisitos en ese momento de entregar. Bueno, nos están pidiendo aclaraciones completamente absurdas acerca de los libros. Segundo, nos están queriendo que nosotros entreguemos los destinatarios de nuestros proyectos, que en ese momento no está. O sea, tendríamos que haber guardado listas de participantes, listas de un montón de personas que al fin y al cabo tampoco estamos dispuestos a entregar al Ministerio de Gobernación. Esa última información que están pidiendo definitivamente del CPDH no va a hacer entrega de nada. Nosotros lo que le podemos presentar es un informe, un resumen ejecutivo del trabajo que nosotros estamos desarrollando, pero jamás le vamos a suministrar ni la lista del nombre de los beneficiarios de los proyectos, porque no le corresponde. Es un abuso, una arbitrariedad de estos funcionarios y de este gobierno que pretenden fusilarnos a cada una de las organizaciones que estamos señalando y documentando los abusos constantes de violación de los derechos humanos que se hagan en este país. Sabemos que esta es una ley inconstitucional, es una ley aberrante, que está tentando no solo contra la ONG, sino contra todo el pueblo de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.